¡Hola a todas! Sí, me fui al chancho con el labial rojo. Son esos momentos de art attack que una tiene frente al espejo y dice, bueno, ¿qué pasaría si me pinto los labios completamente de rojo? Y aquí está. Lo que nos convoca el día de hoy es... La purga. Voy a limpiar mi biblioteca. En realidad ya lo hice. No sé si se pudieron dar cuenta, pero ya reorganicé. Ya hubieron colecciones que saqué de la biblioteca principalmente por plata y por espacio. Necesito espacio, necesito plata. Pero no es solo eso. O sea, a ver, las razones por las cuales una persona colecciona, se aferra a algo, comienza a acumularlo, tiene una razón que, si bien uno podría expresar de manera lógica, son siempre razones sumamente subjetivas, aleatorias e intransferibles. O la otra persona puede escuchar estas razones y decir que los comprende, pero no necesariamente las va a sentir en su corazoncito. Hay cosas que en un momento determinado de nuestra vida tienen mucho valor, mucho significado y después con los años lo pierden o lo aumentan. Es relativo para cada uno. Y en mi caso yo tengo que decir que en la colección de mangas, no tanto así en libros, porque hay libros que uno tiene que tener porque... O dependen de la facultad, depende de la profesión que uno tiene, depende de, no sé, el entorno que uno tiene, que necesita tener ese material. No estoy hablando de los libros académicos en ese sentido, sino que estoy hablando de los mangas que, en principio, no tienen otra función para mi vida que el de entretenimiento. Tengo varias razones por las cuales conservo los mangas o empiezo a coleccionarlos. Una de las razones por las cuales yo conservo los mangas es si la historia me pareció lo suficientemente interesante e entretenida para mí como para volver a leerla. Yo soy una persona que relee y revive las historias que le gustan. Mucho, o sea, hasta el hartazgo. Soy ese tipo de persona. Hay personas que leen una historia y nunca más la vuelven a tocar, pero yo no. Yo soy una persona que relee y releo mucho y de manera esporádica. A veces estoy haciendo cualquier otra cosa y necesito volver a releer o a rever una parte específica porque se me vino a la mente y necesito ir a verla. Yo era de esas personas cuando chica que tenía Pocahontas y El Rey León en esos años que se vendían en el Blockbuster. O sea, imagínate cuánto tiempo atrás se vendían en el Blockbuster los VHS originales. Tú los podías arrendar, llevártelos a tu casa y verlos o podías comprarlos. Comprarlo era de cuico, era de cheto, era de fresas. Lo máximo que uno podía hacer era arrendarlas. Pero yo tenía un tío que tenía mucha plata y que se dio cuenta que a mí me gustaba Pocahontas y El Rey León y me regaló los VHS. Por Dios, yo tenía los originales en ese entonces. Y me los di tantas veces que yo me sabía todos los diálogos. Todos los diálogos de las dos películas. Hasta el día de hoy hay diálogos que me sé. Bueno, otra de las razones por las cuales yo empiezo a seguir colecciones es porque me interesa leerlas y cuando las agarro en físico no voy a leerlas de manera ilegal en digital. Por ejemplo, lo que me pasa con Slamdang. Si bien yo vi el anime, de todos modos hay parte de la historia que no recuerdo pero no voy al scan a leer. Donde me quedé es donde estoy. Nana. Nana que se ha demorado tanto tiempo en salir. Lo mismo. Yo me quedé donde está actualmente Ibrea. O sea, los dos últimos tomos que faltan para que se quede en la última parte que alcanzó a dibujar Aiyazawa. Yo no fui a los scan a ver. Y así con un montón. Monster. Hairstopper incluso. Que es una historia LGBTIQA más que está en una de estas web. No sé si Tapas o Tapitun. Tengo un problema con la TA. No sé cuál de las dos con TA, Tapitun o Tapas. Lo mismo. Está completa ahí. Sin embargo, yo no he ido a leerla. Entonces, esa es una de las razones por las cuales voy siguiendo una historia al día. La voy coleccionando. Y después que se cierra la historia capaz ya no me llama tanto la atención. No tengo este sentimiento, esta necesidad de releerla o releer ciertas partes que me parecieron súper impactantes. Entonces, pues, la quito. También me pasó con Sailor Moon. Sailor Moon. A mí me encanta Sailor Moon. Me encanta Sailor Moon. Pero cuando yo tuve el manga, la colección completa y empecé a leerlo, yo supe desde la primera hoja que esto no lo iba a volver a releer. Y me estaba ocupando espacio en la biblioteca. Así que esperé un rato, ¿ah? Esperé un rato. Como que asimilar la idea. Asimilar la idea, la decepción de que no iba a volver a releerlo. Tenía una expectativa. Entonces, tuve un tiempo asimilando la idea de que no la iba a releer y se estaba acumulando ahí de la nada. No tenía un valor para mí. Así que fui, agarré todo y lo vendí. Así que esto es lo mismo. Les traigo todas las colecciones que he sacado. Una de las primeras que les traigo para mostrarles es Death Note. Death Note. Sí. Tuve muy poquito de completarla. Creo que uno o dos de completarla. Y a mí me encanta la historia. Me encanta el anime. Me encanta. Y cuando empecé a leer el manga había cosas que yo entendí mucho mejor cuando veía el anime. También porque estoy más grande. Y por ahí mi cerebro está más maduro. Pero sí me di cuenta de que cierta escena en cierta parte de la historia donde todo se va a pique yo prefería verla revivirla en anime que en manga. Me transmitía más en el anime. Entonces fue como no, no va a ser una historia que voy a releer si bien me encanta una historia que me encanta no la voy a volver a releer. Pero de todos modos al margen de que yo no la voy a tener en mi colección es una historia que yo recomiendo mucho. Yo creo que más o menos todos ya saben de qué se trata Death Note. Se trata de este chico Like Yagami que es un chico que está muy moral, ¿no? Él es un chico que está terminando los estudios secundarios y tiene una moralidad muy muy desarrollada un sentimiento de justicia muy muy alto porque su padre es detective trabaja para la policía y él quiere hacer lo mismo que estudiar las leyes para después dedicarse a administrar la justicia. Y resulta que él un día de la nada random se encuentra con la Death Note un libro negro por completo con un montón de instrucciones indicándole que el nombre que escriba en esta Death Note va a corresponder a una persona que va a morir muy pronto. O sea, al tiempo las condiciones en las que él decía esa persona va a morir y si no, si no pone ninguna condición esta persona le da un ataque al corazón y se murió. Entonces al principio él no creía pero la puso a prueba y sí, realmente funcionaba. Funcionaba porque no era un invento. La Death Note en realidad le pertenecía al dios de la muerte al Shinigami que en su vida eterna estaba tan aburrido que decidió tirar la Death Note a la tierra para ver qué pasaba. Y es así como el Shinigami se transforma en los espectadores como nosotros de qué es lo que va a hacer Light y a Gami y qué decisiones va a tomar. Como Light tenía un sentimiento moral muy muy grande muy muy desarrollado a propósito de sus antecedentes familiares y por su profesión que quería ejercer a futuro entonces él decide incorporar o sea, empezar a meter en la Death Note todos los nombres de personas que estaban condenadas o personas que a su juicio eran criminales y que no aportaban a la sociedad. Hasta aquí todo bien o sea, toda la gente contenta porque ¿quién no estaría contento de que todos los violadores por ejemplo desaparecieran de la faz de la tierra? Es un tema muy muy debatible bueno, un tema que para él no para él no era un tema debatible estas personas había que eliminarlas de la faz de la tierra así que comienza a hacerlo pero las instituciones sobre todo las instituciones internacionales encargadas de ejercer la justicia se empezaron a dar cuenta de que había un patrón eran muertes que ellos no estaban administrando que estaba administrando otra persona una persona que se hacía llamar Kira entonces empezaron a investigar estas muertes y a tratar a Kira como un delincuente no, es una historia muy buena es muy interesante en muchos aspectos muy muy interesante yo con la mano en el corazón sentí que a cierta parte de la historia decaió mucho pero esa no fue la razón por la cual no la voy a releer la razón fue porque me impactó más el anime en el manga no sentía lo mismo no sentía lo mismo la siguiente que voy a sacar de la colección es esto también me dolió mucho asumir que no la iba a continuar es Noragami Noragami es una historia que me gustó mucho mucho yo no había visto el anime así que entré a la historia por el manga y me encantó me encantó el estilo de dibujo es un shonen romántico digamos porque los personajes hay como una especie de tensión entre los personajes pero es muy buena la historia pero pasa que me agarró la historia coleccionándola cuando yo estaba ya en la pandemia estaba un poquito antes de la pandemia y cuando vino la pandemia Panini la venía sacando como reloj pero cuando vino la pandemia ya no y ahí se me desinfló toda la onda como que ya no no podía seguir con la historia porque los precios empezaron a subir yo quería otras cosas empezaron a haber anuncios de otras cosas y fue como no necesito priorizar se trata de el personaje Yuto Yuto creo que se llama chuta ya me olvidé de cómo se llaman los personajes bueno este joven que está acá él es un dios pero es un dios que entró en decadencia los dioses para poder sobrevivir necesita que alguien recuerde que alguien los recuerde y que alguien les ore y les dé ofrendas y dinero resulta que este dios está venido a menos ya muy poca gente lo recuerda así que siempre está colocando avisos en las escuelas y en todas partes está colocando avisos como con su número de teléfono para que lo llamen porque él cumple él cumple deseos a cambio de un centavo un yen a cambio de un yen y es así como se encuentra con la chica la otra coprotagonista de la historia en la que se empieza a establecer entre ellos una relación en la que empiezan a descubrir ciertos problemas que ocurren en el mundo de los dioses en esta tradición japonesa donde hay muchos dioses cada uno como que tiene sus propios problemas sus propias cuestiones entonces la historia empieza a preguntarse por qué Hayato parece que todos los dioses están en contra de él o los padres el padre de él está como en contra hay un enigma en torno a por qué Hayato tanto lo han venido a menos o sea parece que es una especie como de tema oculto del que ninguno de los dioses realmente está hablando y la coprotagonista está dispuesta a hacer todo por el dios es una linda historia en serio es una linda historia pero no la voy a seguir voy a priorizar otras pero es una muy muy buena historia después la siguiente que voy a sacar va a ser es el Yakuza amo de casa esta igual me duele sacarla pero tampoco la voy a seguir es una historia que yo estaba esperando que yo le licenciara y como ven apenas la empezó a sacar yo me puse al día inmediatamente es una historia con un humor bastante particular y me encanta mucho el Yakuza ama de casa en serio que me gusta mucho pero yo sentí que no era para mí pensé que el humor iba a ser un poco más fuerte capaz y me pareció que era como todo lo mismo siempre entonces yo yo soy una persona que le cuesta mucho reírse con las cosas escritas como que no tengo un buen sentido del humor tengo que admitirlo y cuesta mucho hacerme reír entonces yo sentía que a medida que iba leyendo era más de lo mismo más de lo mismo y no la voy a seguir no la voy a continuar así que fuera pero me encantaba el dibujo y todavía me encanta me encanta mucho el dibujo chipeaba mucho a ambos a él con su esposa en serio pero capaz si hubiese sido otro tipo de humor un humor más picante capaz si hubiese sido un humor más picante yo me habría quedado con la historia me esperaba más esperaba otra cosa así que lo siento lo siento otra que voy a sacar de la biblioteca es Vakemonogatari 1 y 2 yo me fui a Vakemonogatari por las portadas y me dijeron que era ecchi a mí me gusta el ecchi me gusta mucho el ecchi así que dije bueno seguramente me va a gustar y no me gustó no era lo que yo esperaba pensé que iba a ser diferente la protagonista no pude conectar con la protagonista me pareció una muy fastidiosa una mina muy fastidiosa por lo menos lo poquito que alcancé a leer que no es mucho yo entiendo que tiene muchos seguidores hay portadas de Vakemonogatari que me llaman a veces solamente viendo las portadas diría yo quiero seguir esa colección pero no me acuerdo de que no me gustaron tanto los primeros capítulos y fue como no va a ser una historia que vaya a continuar así que la saco otra que voy a sacar va a ser Doctor Stone que por el dibujo de Vakemonogatari yo me había ido por los culos que hace Vakemonogatari pero ahora tengo Zunkenrock así que me voy a ir por Zunkenrock y no por Doctor Stone que entiendo que es otra onda no es otra bola la siguiente que voy a sacar es Another completa más el Another Zero que es el librito extra oye es una historia que me llamó mucho la atención es súper atrapante y es una historia corta está muy muy bien muy piola pero no la voy a volver a leer o sea tuvo interesante me divertí lo que tenía que ver genera esta tensión de a ver qué está pasando acá se trae de un joven que se cambia de curso y se entera que en este curso hay una cosa rara con una alumna una de las alumnas que es la chica de la aquí de la portada esta alumna todos la tratan como si no existiera o sea el tipo de bullying que le hacen a los jóvenes marginados en Japón es el ostracismo o sea olvidan que existe entonces él empieza a dudar si realmente existe esta mina o no porque como todos no le hablan y hacen como que no la ven y él sí entonces como que él empieza a dudar y hay todo un entorno así misterioso sobre esto esta situación en la que ella existe pero nadie más le habla paralelo a eso también están ocurriendo situaciones de accidentes muertes accidentales súper trágicas entonces se confluyen las dos cosas en este joven que está tratando de averiguar qué onda qué está pasando súper súper interesante pero no la voy a volver a leer otra que voy a sacar de la colección y aquí muchos van a gritar es Koino Katashi también completa es una historia corta súper súper piola todo tiene una adaptación a película es una muy buena película pero la película ha cambiado algunas cosas del manga en el manga hay otra trama por debajo que es el tema de cómo ellos están haciendo una película y eso en la película se sacó hay elementos de ahí en la película que se sacaron se trata de estos dos chicos chicos que están aquí en la cajita que ellos cuando eran iban en la primaria tuvieron mal encuentro pasa que la chica es sorda y ella usaba aparatos para poder escuchar un poco era sorda pero con el aparato podía escuchar un poquito y resulta que esta chica por ser sorda llega a la clase nueva y por ser sorda y por hablar mal no es muda pero por el hecho de no poder escuchar la manera en la que habla no se corresponde con la manera de hablar todos porque ella no puede escuchar entonces no se puede escuchar a sí misma para autocorregirse entonces ella habla de acuerdo a cómo se le enseñan a las personas que son sordas pero que no son mudas entonces eso llama mucho la atención a los otros compañeritos y este chico comienza a hacerle bullying pero este chico comienza a hacerle bullying porque pues todos en el curso un gran grupo de jóvenes en el curso la trataban raro hacían comentarios extraños entonces él agarró a papá y le hacía bullying la molestaba la molestaba hasta que un día le rompió uno de los aparatitos fue muy muy grave la situación escaló tanto que la madre decidió sacar a la chica de la escuela pero es muy interesante después el chico que era el que había hecho el bullying a la chica sorda él comienza a recibir bullying porque cuando se destapa la situación todos los otros que habían sido cómplices tenían que culpar a alguien o sea ellos no iban a autoculparse así que le echaron toda la responsabilidad al chico que había ejercido directamente el bullying los otros también habían hecho bullying indirecto pero bueno alguien había que culpar es muy interesante porque este chico que se vuelve el buleado quiere reencontrarse con ella para pedirle disculpas y luego bueno sí se reencuentran entonces ambos en realidad él el protagonista sobre todo trata como de remediar y de vivir con esta situación de haber sido acosador en la escuela y esto es una buena historia en serio es una muy buena historia que reflexiona mucho respecto de cómo afecta el bullying en estos grupos humanos estos grupos de jóvenes que no tienen control porque en realidad la responsabilidad de que haya bullying en las escuelas recae por supuesto en los profesores y en los apoderados y ellos hacían la vista gorda obvio que sabían que estaban acosando a la niña pero no podían hacer nada más o no querían hacer nada más y culparon al joven no es muy es una historia muy interesante además la madre de la chica sorda también estaba recibiendo tenía una situación familiar compleja la familia del chico también tenía una situación familiar particular no es una historia muy buena yo la tenía antes de abrir el canal y yo la concebí por mucho tiempo porque pensé que en algún momento la iba a querer releer para poder comentarla y hacer una reseña en el canal y nunca llegó ese momento nunca pasó yo la veía la veía ahí la veía ahí decía algún día la releeré para hacer la reseña y reflexionar sobre todas estas cuestiones que plantea la historia y nunca pasó nunca pasó así que es hora de decirle adiós así que la saco de la colección y otra que voy a sacar de la colección esta también me duele sacarla pero no la voy a releer es The Promised Neverland toda los 20 tomos toda la colección toda toda es una historia muy buena también ya me voy a empezar a arrepentir de sacarla de la biblioteca no 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 si lo pensé mucho tuve mucho tiempo para meditarlo The Promised Neverland o Los Pollitos en Fuga es una muy buena historia tuvo una adaptación animada que recibió muchas críticas la historia estaba dibujada por una persona guionizada por otra persona se nota mucho el trabajo en conjunto porque no parecieran que fueran dos personas diferentes no es como Macarra's in Love en donde en Macarra's in Love se nota muchísimo que hay un guionista y hay un dibujante y eso le da plus a la historia acá no se nota para nada y eso también le da plus a la historia cada una es muy buena en lo suyo se trata de un orfanato en el que llega a determinada edad en donde los adoptan a los chiquititos los adoptan pero este orfanato es muy estricto tiene una educación muy muy fuerte para desarrollar habilidades cognitivas matemáticas lógicas un instituto así muy muy estricto y resulta que la protagonista Emma por accidente descubre cierta verdad del orfanato no les voy a decir pero yo creo que ya la gran mayoría sabe descubre cierta verdad del orfanato de que estos niños en realidad no eran adoptados sino algo les pasa algo mucho peor y este universo que estaba centrado en el orfanato empieza a ampliarse a ampliarse y a ampliarse cada vez más es una historia muy interesante porque los tres personajes son los más inteligentes del orfanato son los que tienen los puntajes de las pruebas en los test más altas entonces ellos mágicamente al principio los primeros arcos son espectaculares porque ellos todos lógicamente tratan de resolver las situaciones a las que se enfrentan pero después llega determinado un momento en la que ya parece demasiado descabellado que ellos hayan podido llegar lógicamente a la solución como que yo como lectora llego un momento en el que ya no le podía ya no le podía creer al autor a los autores era como ya ok te lo concedo para que siga avanzando la historia ¿sabes? pero no estoy tan convencida a pesar de eso la historia el concepto todo es muy muy bueno el dibujo es muy atrayente pero es una historia que no voy a volver a releer no quiero arrepentirme así que no la voy a pensar demasiado porque en el momento en el que me ponga a releer The Promised Neverland cagué estas colecciones yo las voy a estar vendiendo por medio de Shibuya a través de la comiquería de Lucas porque él tiene un sistema para recibir mangas hay varias maneras de vender tus mangas obviamente pero pasa es que yo no tengo tanto tiempo como para gestionar por ejemplo el embalaje de estos productos y el envío si es que no son para Córdoba entonces prefiero dejárselos a él y que bueno los ponga en su página web y estén disponibles ahí si son de Córdoba entonces ya saben que pueden ir directamente a la tienda de Lucas a buscarlas y pues si no son de Córdoba pueden comprarlas por su página web y él hace el envío y él se encarga del envío y si son de otros países es que por alguna razón quisieran alguna de estas colecciones entonces pueden comunicarse con Luquitas porque él está gestionando envíos a través de DHL eso es todo estoy como quedé como un sentimiento de desprendimiento pero se me va a pasar se me va a pasar bueno gente nos vemos en el próximo video que estén muy muy bien chao chao no se han dado cuenta que pronto han de caer bajo una atmósfera romántica desastre puedo ver me lo sabía lo sabía a todos no hay nada que hacer no hay nada que hacer con mi vida no hay nada que hacer